Yo creo que hay una inquietud de parte de ellos y además este señor se viene poniendo víctima de hace mucho tiempo y yo creo que tiene preocupación porque en realidad no están preparados para la gestión que viene. ¿Qué te puedo decir? Con relación a lo que él está manifestando, son obras que nosotros las teníamos en carpeta, son recursos que yo había trabajado para conseguirlos, para concretar estas obras, por lo contrario creo que no tengo ningún problema con relación a eso, me parece que lo que en realidad a ellos les incomoda es eso, son obras que eran propuestas nuestras y que ellos habían sacado también como propuestas, pero que nunca fueron propuestas de ellos en realidad. Y como te dije antes, esos recursos los teníamos nosotros para concretar estas obras, que yo vengo trabajando siempre de esta forma, yo no prometo nada en ninguna elección, si hay un compromiso, si tenemos una obra para hacer, está el compromiso, entonces bueno, como estaba el compromiso nosotros las vamos a hacer las obras y yo tengo los recursos para eso y no son recursos que nos dio él, son recursos que yo he conseguido para esto, como te lo dije antes. Por lo tanto, no creo que haya un vaciamiento como él habla de esto. Con relación a los empleados que también habla, es una práctica que yo vengo haciendo siempre, cada año tengo que normalizar situaciones de los empleados que están en negro, los tengo que poner en blanco. Y lo que he hecho ahora son 4 o 5 empleados nada más, he incorporado 2 o 3 más, 1 en la administración y 2 en la parte de obra, que es la gente que vamos necesitando cada año porque el crecimiento amerita a que tengamos siempre un empleado más, o 2 o lo que necesitemos. Y en realidad necesitamos más, pero ¿qué pasa? Yo como siempre digo esto, yo voy a tomar gente de acuerdo a la necesidad que tengamos y a la posibilidad de pagar los sueldos que tenemos. O sea que eso ha sido normal todos estos años de gestión en mí. ¿Son recursos para afrontar los salarios a Guinaldo hasta diciembre? Están todos, están como siempre. Nosotros no hemos tenido nunca problemas de pagar los salarios. Y hasta diciembre yo voy a pagar todos los salarios, incluso si puedo pagar los a Guinaldo los voy a pagar en diciembre, si me autoriza la ley. Y otra que él dice que no tiene autorización del Tribunal de Cuentas, yo no tengo que pedir la autorización del Tribunal de Cuentas. Eso se decide en la comisión y si a mí me tengo autorización de la comisión, yo puedo llevar adelante las obras que necesitamos o la compra que haga falta. Por lo general, él no firma o no aprueba alguna obra que nosotros tengamos en carpeta por una cuestión de decisión de él. Pero bueno, esto se resuelve de esta forma. En la parte ejecutiva son tres. El tesorero, el secretario que es la oposición y después tenemos el tesorero y el presidente. El presidente tiene dos votos, la tesorera tiene uno y él tiene uno. Bueno, así son las cosas, ¿me entiendes? Pero nunca hemos hecho caprichosamente las cosas, ¿no? Se han hecho con la aprobación no solamente de la comisión, sino de la, digamos, de la comunidad entera. Por eso que yo estoy tranquilo y sé muy bien cómo estoy tratando esto, ¿no? Yo no necesito la aprobación del Tribunal de Cuentas, ¿no? Esto nunca funcionó así, no sé de qué habla este señor, ¿no? Y yo creo que si él quiere hacer las denuncias como corresponde, que es lo que dice en ese video que ha salido, que anda dando vuelta, que lo haga, que vaya a la provincia, que vaya... Hay los mecanismos que hacen falta, los tiene a mano, ¿me entiendes? O sea que, por mí, puede hacer todo lo que él quiera, ¿no? Él está... se pone en víctima hoy porque, claro, se va a encontrar que va a asumir una gestión, ¿no? Que no sabe cómo, ¿me entiendes? Entonces no tienen conocimiento, no tienen manejo de gestión, no tienen manejo de cómo llevar los recursos adelante y cómo conseguirlos, además. Los recursos se consiguen a través de la gente que confía en una administración, entonces viene y paga la tasa de los servicios. Es la única forma de conseguir recursos. Y después de la provincia también hace gestión, un ATP por determinada cantidad de dinero. Hay programas que también tiene la provincia, ¿no? Que si vos presentás los proyectos, te dan el dinero, los tenés que devolver directamente, te los descuentan de la coparticipación. No es que los tengas que devolver, que hoy los devuelvo, hoy no los devuelvo porque no tengo. No, te los descuentan directamente de la coparticipación y se acabó el problema. Una cuestión en el video de que no se han presentado los balances ni se ha realizado esta audiencia pública que las comunas están obligadas a realizar una vez al año. Sí, sí, es verdad, las comunas están obligadas, pero bueno, yo en esta oportunidad, lo digo claramente, yo voy a hacer una auditoría, he hablado con la parte técnica, digamos, con lo que es la contaduría y también con la asesoría legal. O sea que a mí ellos me dijeron, vos podés hacer una auditoría que te respalda ampliamente si no presentás, si no haces las asambleas. O sea que lo que voy a hacer concretamente es eso, porque son dos, ¿me entiendes? Entonces tengo la posibilidad de hacer una auditoría, presentarla y eso me respalda. O sea que no, por ese lado, también estoy muy tranquilo y estoy muy tranquilo en este sentido de que los recursos no van para ningún lado, van a quedar en obras. Y en obras que es un beneficio para un pueblo, ¿me entiendes? Y yo creo que siempre las obras quedan. Los hombres se van, pero las obras es lo que quedan y es lo que beneficia a un pueblo. Y más en un pueblo un crecimiento como este. Por lo tanto, yo realmente no sé de qué está hablando. Estás agitando, ¿no? Como para que la gente diga pobre, ¿no? Es una... En realidad está haciéndose la víctima y victimizando a un sector para que le den más importancia a lo que él quiere decir.